Vamos a ver eso dice Con un pajarillo te mandé una carta En ella te escribo que soy infeliz En ella te digo que tú me haces falta Que paso la vida sufriendo por ti Vuela, pajarillo, sin hacer escala Entrégale pronto el mensaje a mi amor Pero si te cansas o fallan tus alas Es que así lo quiso un destino traidor Por ese capricho Sufrimos tú y yo Regresa enseguida Por bien de los dos Me duele en el pecho Me sangra la herida Pero aquí en el alma lo guardo rencor Música Música Le pido a la Virgen Música 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 Música